4 custodios del penal federal de Puente Grande, Jalisco, fueron atacados a balazos cuando se encontraban consumiendo alimentos. Los hechos ocurrieron sobre la avenida San Francisco a su cruce con la calle Los Pinos, en la colonia San Francisco de La Soledad, del municipio de Tonalá. Hasta este lugar acudieron paramédicos de la Cruz Verde de dicho municipio, quienes trasladaron a los lesionados a un puesto de socorros para recibir atención médica, dos de ellos en estado grave y otros dos más en estado que va de regular a grave. Según refieren testigos en el lugar, los causantes huyeron a bordo de un vehículo Nissan Tida en color blanco. Aparentemente son tres personas con armas largas. Elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes ya se hacen cargo del acordonamiento de la zona, así como del levantamiento de indicios. En el lugar se encuentran apoyando personal de la Fuerza Única de Jalisco, de la Fiscalía General del Estado, así como de la Policía Federal. Hasta el momento se desconoce la cantidad de casquillos percutidos, únicamente se sabe que son de arma larga. Esto genera el corte a la circulación de la calle Los Pinos, por lo que te sugerimos evitar esta zona. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre.